Música Bueno, que decir Yo estoy mudita En realidad, estaría upa Pero no puedo, porque no da Porque es mi amigo La hago la nota, toda upa de la abrazada Así como una coalita Estamos hablando Estamos hablando del invitado Que no es muy serio lo que dije Pero es amor Ay, bienvenida Hola Hola mi vida Bueno, acá estás Sí, estamos en Domingas Estamos en Domingas Domingo, a la tarde Hace frío ya Hace frío pero se viene en luna Se viene en luna Estás en Domingas, o sea, nada puede fallar No, se viene en luna Va a ser tremendo el acierto Por supuesto Cada nuevo concierto Después de un álbum nuevo Es dificilísimo Lo más realista ¿Cómo se sacaste más? Porque el nuevo disco Mucho Quiero avisar Le quiero decir a la gente Que yo tuve el placer Porque esto es lo bueno De tener un amigo genio músico Que siempre voy a las escuchas del disco Entonces la escuchás en un estudio Que te vuelan los tímpanos bien Y es una maravilla Yo lo adoro Sí, para mí es uno de los discos más lindos que hice Y lo hice con muguería Pero volviendo a la lista de temas Es complicadísimo hacerlo Porque se te van sumando más canciones Claro, todas las que quiere todo el mundo Las que querés vos Y a la vez, claro Ahí luego La conclusión siempre es que Las veces que hice los conciertos Bueno, ahora me toco todo el disco ¿Ves? No, pero es nuevo Y la gente se embola Y yo también me embolo Claro Entonces vamos a hacer un mechadito Eso es lo mejor Claro, pero a ver No voy a tocar los 18 Porque si no es casi todo el concierto Vamos a tocar 10, 12 músicas nuevas Y vamos a tocar otras 15 Para que cantemos todos ¿Y hay alguna que vos no tocarías más Si la tocas igual Porque sos muy bueno con tu público? No No, a mí me gusta Si dejé el registro de eso Es porque me gusta Todo lo que no me gusta Está guardado No, pero no digo que no te guste Digo que por ahí no tenés ganas Es como bueno Claro No, no, no Me encanta tocar los 16 Quiero decir Me encanta tocar Yo vengo a ofrecer mi corazón Me encanta tocar Ciudad de Pobres Corazones Quiero decir Me gustan los hits Bueno, pará Más allá de eso Que justo tocaste ese punto De Ciudad de Pobres Corazones Que es un tema que se hizo A partir de un hecho muy triste Y lo que yo pensaba hoy Antes de venir Que yo te lo dije a vos igual En la cara Pero quiero que lo sepa la gente Que me gusta mucho de él Es que Vos siempre Transformás Todo Transformás O sea, es como Dar es dar O sea, siempre El optimismo Pero no como palabra Porque está medio vaculeada La palabra optimismo Como si fuera pelotuda Y no lo es Y vos sos un tipo Que realmente Siempre es como Está para dar amor Vengo a enfrentar mi corazón Lo hizo cuando tenía 21 Chicos O sea, y sigue con esa temática Más allá de que A veces te enoje el mundo Como a todos Como a todos Y más También Porque te han pasado cosas Pero eso es muy hermoso Yo creo que ahí Eso Hay algo de eso Que va con el espíritu De cada uno ¿Viste? En la coyuntura que estés Que hayas nacido En cualquier clase social Hay algo así Que viene con vos De alguna forma Y por otro lado Es inevitable pensar Ahora que también estoy metido Con el tema De las neurociencias Es que por supuesto Que existe lo genético Pero existe también La transformación Del 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 ámbito Digamos lo que sea La cultura Adentro de la vida De un ser humano Existe la modificación De esa genética En este sentido Quiero decir Si querés Un poco Pensando Bueno Si vos Fui a este flaco Le pasó de todo Pum 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 Pero tuve tanto amor En mi casa Tanto Mis abuelas Mi padre Cuando en mi infancia Que todo eso Fue un tesoro ¿Viste? Que después Ante cada Golpe de la vida Queda en la sangre Y eso queda Pum Está impregnado Ya ¿Viste? Ya Hay que salir adelante Tenés con qué salir adelante Imagínate la cantidad de gente Que no tiene cómo hacerlo Entonces En ese sentido Me siento un privilegiado total Por la casa Donde me tocó nacer Por las personas Que me criaron Y con las que me tocó Vivir mi infancia Y mis primeros años de vida Entonces yo creo que ahí Está el centro De todo Lo que después Intenté construir O gritar O hacer En este disco Directamente Hablas de Ni Una Menos Ya es como Si hasta el nombre Está claro Está el tema Dentro tuyo Además de que lo sentís Como que vibra Siempre 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 está en tus canciones Sí A ver A mí lo que me pasa Desde muy pibe Yo nunca entendí El quilombo O sea Por supuesto Entiendo la condena social De todo tipo A las minorías Eso lo entiendo Porque el mundo Es un mundo Conservador Pero el trato O sea Mi manera De estar en el mundo Es que a vos Te gusta El pito Al otro Le gusta Que se pare En la tetita Al otro Le gusta El agujerito El culo Al otro Le gusta En la boca No importa Es un juego Es todo El erotismo Es la sensualidad Es todo para jugar Entonces En ese sentido Por supuesto Me encanta Que se visibilice Todo ahora Pero para nosotros Es tema Como moneda corriente Hablar de los trans Del mundo lésbico De los gays O sea Es la vida Que hemos tenido O por lo menos Mis amigos y yo Hemos vivido ahí Toda la vida Entonces ¿Cómo no defender A las mujeres Peleando por los derechos? Claro que sí Somos más ahora Somos muchas personas más Muchísimas más Entonces Eso siempre fue condenado Por lo menos En los grupos Donde yo estuve Con los que estuve vinculado O sea Y creo que Cualquier persona Que pelee Por un derecho Es un hecho celebratorio De arranque Entonces Digamos Que esté allí Ni no menos Es como decir Que esté la palabra sol De alguna forma también Entonces ¿Cómo no? También cuando hiciste La tapa La tapa es Espectacular Ale Ross Es Euge Es Euge Que es una bomba Además Sí Ale le cantó Aparte fue Ale es Ale Genio Es un genio Pero aparte siempre Me quiso de mujer ¿No? Siempre Ale Claro Ale Y yo le decía Bueno si vamos a hacer Una pareja Yo que sea el hombre Vamos a hacer la mina Boludo Claro no jodas Claro no jodas con eso No Vos de mujer Me decía Él siempre Ok me puso de mujer Entonces hizo la operación Esta con Nora Lezano Y quedó esa tapa Inquietante Que igual hoy Es graciosa ya Yo creo que hubiera sido Una etapa muy polémica Hace 10 años Con los 15 años Para Puedo hacer un paréntesis Porque una de las frustraciones Mayores de mi vida Vos imaginate Esta situación Sí verdad Noviembre 2004 Teléfono Un segundo de euforia Un segundo de Me quiero morir Teléfono María Fito Quiere que estés En la etapa De mi vida con ellas La foto está al día Me iba a Rosario A filmar Justo a Rosario Sí Y no pude estar en la etapa No estuviste Ay que mal humor Que mal humor Tenía que haber dejado De hacer la película Para estar en la etapa Pero claro Qué horror Buah Estaban todas mis amigas Mi jefa de prensa Mi secretaria Mi tía Charito Con los títulos afuera La sex Todos mis putos amigos Fue hermoso Y yo no No pude Sí Qué bronca Bueno cierro Igual te ponemos igual Por un photoshop Pará Hablando de las mujeres Fabi está presente Siempre y en el disco También Es de que soñás con Fabi ¿Es verdad? No es verdad ¿Por qué decís? No sé A veces uno inventa Uno a veces inventa Y dice Soñé con Fabi ¿Qué temazo? ¿En algún tema puse eso? Sí ¿Cómo? ¿En cuántos? En el Ay ¿Cómo se llama? Soñé con Walter No Soñé con Fabi Yo escucho a Fabi Yo escuché a Fabi Pará Es en Islamabad Islamabad No soñé con Fabi ¿Cómo empieza? No Egalité Liberté Frater No Entonces ¿Cuál es? El que empieza con Guau 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 No Te cuento No Si esto es así Ah El sueño fue así Dice El sueño fue así Fue así Claro La historia Claro Y él cuenta un sueño Eso de Fabi Pero eso no es real Ah Viste Quería saber Lo real Vamos a empezar A ordenemos Fabi es omnipresente En mi vida Claro Está siempre Estamos hablando de Fabiana Cantilo Que es nuestra madrina La madrina de Domingos Que nos hizo la cortina Fue novia Fue amante Fue mi tía Mi mamá Mi prima Mi hermana Todo Si fuera un brazo Fabi mío Está a ti siempre Y siempre Siempre es una figura hermosa Fabi Igual creo Si se la hiciste a Fabi Muchas Muchas Creo fue para Fabi Fue amor Tres agujas Alegría en mi corazón O sea Fabi No soy nada Sin Fabi Tumba de la gloria No soy nada Sin Fabi Entonces Lo que pasa en ese tema Fue que Estaba sonido Estaba acompañando Y Pity Pity Álvarez Claro Cuando lo nombrás a Pity Yo digo Hablará de Pity Sí, sí Él es muy fan de Pity Pito es muy fan de Pity Me canta Me canta de servillo Oh Lo que quiero saber Lo que quiero saber Sos vos Me canta eso Y me levanto Con esa melodía Que era hermosa Es el tema de Harrison Y la cantaba Pity Entonces Me levanté Pero Como la Como la Linda Blair En el chorcista Y ahí ¿Qué haces? Vas a escribir Vas al piano No, no No estaba Prendí la computadora Y puse El photoboot Y me Me filmé Hice todo el tema Con el estribillo de Pity O sea Inventé un tema Le hice como una A Una C Y la B Que es el estribillo Era de Pity O sea Lo que dice la canción Es real No sé si es lo que Claro La melodía Sale de un sueño La melodía La hace Pity En el sueño Entonces cuando termino Llamo y le digo Pity Me dictaste un tema Boludo Así que vamos a firmar El tema juntos Y no es mío el tema Lo cantaba él Entonces ahí entra Aparece un nuevo territorio Hermoso Es La realidad El sueño ¿Cuál es la realidad? La verdad que lo que yo escuché Lo contaba él En el sueño Entonces para mí El tema lo hizo él Hermoso Las realidades son infinitas Y es de verdad que son infinitas En un sentido Y ahí está el tema Y en el tema la metí a Fabi Porque quería que cante Fabi En el tema Entonces armé un sueño De un encuentro Donde está Fabi Está Pity Y estoy yo Allí también Todos delirando En un sueño De David Lynch Casi Pasa todo lo que soñás después A veces sí Cuidado con lo que deseas Lo podés conseguir Claro Y tenés invitados En el Luna La quiero tener a Fabi Que esté Fabi Posiblemente esté Julita Rada Fue bueno la de Montevideo Fue hermosísimo Grande Qué grosa es Sí, hermosa Julieta No sé si mucho más Porque estamos Estoy en un momento Estás en un momento Como austero Como ser adicto Total Minimalista Minimalista Sí, pero parecemos Suena como la La Berlinae Suena grosso Sí Claro Entonces Está todo Está como en un punto De gourmet Y a la vez Está muy salvaje Eso te quería decir Antes del álbum Que no te lo dije Que este es el álbum Que siempre quise hacer Porque está totalmente Desprotulizado Cosa que Hacía años A mí siempre me ponían Cuando hago discos grandes Me ponen productores Y el productor Te protuliza Te ordena Si el bombo está corrido El bajo Te lo acomoda Si la voz Se sale un poquito Del 0DB Te la baja Bueno Acá me dio el gusto Decir Se van a la puta Pero no pasó eso Además Sí Ay, ni me doy cuenta La sorda No, 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 no ¿Sabes qué te voy a hacer? Te voy a mostrar La grabación original Te voy a mostrar La instancia Por la que pasó Bajo el ala De un productor O de un técnico No vamos a dar nombres Y cómo quedó finalmente Que fue Despegarnos De esa idea De corrección Pero hubo Lo que intenta el portugués Es corregirte ¿Entendés? Si está desafinado Lo afinamos Si está corrido Es el Photoshop Total Lo odio Que iba a decir la misma palabra Lo odio Lo odio Con toda mi alma Entonces Este álbum Es después de muchos De muchos álbums Es un álbum De muchísimo compromiso Y que tuve la suerte De poder estar En dominio Del material Sin nadie Que me había acomodado O no acomodado Si bien hubo una instancia En la cual me quisieron acomodar No lo permití Y este fue El que escuchamos Una vez Un poco Y me dijiste Que fue divino Era un disco divino Y me dijiste Un día me dice Mirá que cambió todo Cambió todo Ahora es igual Pero más power Lo escuchamos piano solo Era piano solo Era piano solo Hubo una noche Que vos estabas Con el telefonito Me acuerdo Le sonaba el telefonito Porque claro Tiene la mitad De Buenos Aires Adentro del teléfono Ay callate la boca La llama Todo La llama este La llama el otro Entonces Pero era con el piano solo Por eso no se acuerda Porque estaba llamando Todos los chongos De Buenos Aires Callate la boca Que escuchamos La que quieras Para mi Ya que hablamos De wow 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 Vamos a poner eso Volvimos de este tema Genial Estamos acá en Domingas Esto es Nacional Rock Estamos con Fito Páez Dios mío Que hermoso Es el mejor programa Del año De la radio Y si Me encanta lo pícara Que es Y como da Le mete calor A su frase Es el mejor programa Del año Esta pícara Es poco Somos dos escorpianas No te olvides de eso Chao Hasta luego Dos escorpianas Que lindo Váyanse muchachos Ya de aquí No Él podés piscis Nos llevamos bien Escorpio y piscis Muy bien Pega Pega Muy bien Y sobre todo En algunos aspectos Buah Si no dice eso Que picante Que sexy Estás de novio Estás enamorado Sí A Eugenia la amamos ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Estamos muy bien Imaginate Se me cante muy bien No Me levanto a la mañana Agarro el látigo Y me pego Y digo No me lo merezco No me lo merezco No me lo merezco Esa es la historia De mi mañana Claro Algunos hacen yoga ¿Viste? No Yo cojo el látigo Me pongo Me pongo La máscara de látex Pero con las astillas Para adentro Para lastimarte Adentro Y me pego No me lo merezco Le mandamos un beso enorme Auge Que es lo más Es un sol Auge Hay canciones para Eugenia A este hijo Sí Tuvía mi vida Es para ella Chica mágica En general Pero aparte Perdón Si yo soy la novia de Pita Y no me hace una canción Yo soy la amiga No me hizo Y lo odio No es verdad Lo que dice Cualquier cosa Está diciendo Es menester Es menester Pero además Claro Lo que pasa Es que hay mucha Hay mucha musa Lo que debe ser Yo me pondría re celosa Si ponele Te hace tres Y después hay otra Que es re de amor Pero ella está No habla De nosotros Está guapero ¿Te sucedió? ¿Te sucedió? Todo me sucedió Me sucedió todo Todo hasta Por ejemplo En el 99 Haber compuesto La despedida Y con Cecilia Esa historia es tremenda Nos separamos Dos años antes Muy fuerte Y Cecilia cuando la escuchó Estaba concentrada En el toque Que era dificilísima Hoy tenés todo Yo vivía Y ella fue Y ella fue Y ella fue Guau 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 ¿Por qué suena tanto? Y no Claro Ella también lo vio Pero lo vio mucho más que yo Que lo había dicho Que lo había dicho La música A ver Son presencias Angélicas Viste Como los hijos También Son personas Las musas Los musos Que aparecen allí Y es una energía A quien querés agradarle O que te estimula A salirte un poco De tu lugar común También Y para salirte Para sorprenderlas O sorprenderlos Porque también Hay muchos musos hombres Hacés un movimiento Inesperado Que al final Termina transformándose Eso en lo que más te interesa De lo que estás haciendo Me llamó Lucrecia Martel Que es amiga Para que no sepa Es una Musiñata inmensa Es una persona hermosa Y me dijo Como es ella De Zen Viste también Y me dice Chango Hiciste un disco Alegre En un momento triste Mirá que Y eso es eso también Estamos en la casa Con los hijos hermosos Con Eugenia En un vínculo hermoso Mis amigos Están todos sanos Mi familia está bien Entonces Son cosas que uno aprecia mucho Que iluminan la casa Entonces Esa influencia Inevitablemente Esa pulsión También está Dentro del álbum Es una de ellas Después está Navidad Negra Está Islamabad Está La Ciudad Liberada Que es Bueno También muchachos Estamos en el mundo real Y esta escena Prístina O de amor O lo que sea También sucede En paralelo A un mundo Que está ardiendo En este momento Yo también Como quería preguntarte Por las palabras No hay momentos En los que no No sabés Qué palabras usar O que las palabras Te quedan cortas Como si fuera Guita Que no alcanza Que no Como no sé Billete de 100 Que te queda corto Como algo que querés decir Y las palabras Que existen No sirven Para algo Como Después venís vos Y lo hacés Pero digo A Pito No le pasa Que no sabe Cómo decir algo A mí no me gustan Las palabras Básicamente Al personaje De la novela nueva El mono Le hago Le hago hacer Un Hago un ensayo Sobre lo que son Las palabras Para él En realidad Ahí soy yo A mí no me gustan Las palabras Sobre todo Con la música En la mano Y cada vez más metido En el terreno musical Cuando pasan los años Cada vez te vas más adentro Y crees más en eso Que no tiene texto Claro Incluso en el trabajo Con actores O cuando escribís Algo para ser filmado Siempre lo gestual Lo atávico Lo que no se nombra Cada vez para mí Tiene más Como que dice más Total Pero te Como dices Jess Que la pregunta Está buenísima Sentís a veces Que no sabés Qué palabra Ponerle Algunas Yo te quiero decir Te amo Alguien Y me queda corto Y qué Digo Cuando un poeta Tiene que decir algo Que no Es el silencio La mirada A veces A lo mejor La pregunta es De decir Necesito decirle Te amo A veces sí A veces no A veces se dice Más sin decirlo Quiero decir Las palabras También A ver Por supuesto Son importantísimas No hay No hay existencia Sin palabra Sin lengua No hay nada Después No nos metamos En este terreno Porque no vamos a ir De todo el lado No, pero después Venimos nosotros Los ojos me brillan Después venimos nosotros A usar las canciones Que hacen ustedes Para decirle a alguien Algo que no sabemos Cómo decir Eso 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 es hermoso Por supuesto Yo la verdad No soy un hombre Digamos Como buen pisiano Criado Y cómodo En el En el orden Del relato Relato Por supuesto Relato Y armo El cuento Y Sí Aparte lo haces bien Y te encanta Claro Como una disciplina Pero si me decís Bueno Vamos Como improvisar una música Voy a Soy arborio O acuático Me voy a ir Por donde me lleve La corriente Y me encanta Esa forma De estar en el mundo Admiro mucho La gente Que tiene La capacidad De sentarse A elaborar Una Como una especie De De juego En el cual Los 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 miembros Se van acomodando Y van tomando forma A mí me pasa eso Pero De una manera Más Azarosa Si querés O más Intuitiva Eso es Porque azarosa No es Porque vos Es intuitivo Hay muchas horas De trabajo Pero hay gente Que diseña Ahora leyendo Stravinsky Estoy como loco En el libro de él Otra vez La poética musical Él decía Claro La música es Un lenguaje infinito Entonces yo Soy ruso Necesito ponerle orden Necesito ponerle orden Porque si no No Se vuelve loco El tipo Conoce tanto Lenguaje Sabe tanto De la música Y dice Bueno Estructuras De tal naturaleza Contando Los instrumentos Que duren tanto tiempo Pum Ya le sirvió Madera Son metales Madera Ok Ya los metales Están afuera Cuerda La mitad Chelo Y contrabajo Están afuera Te lo hice Como si Ay que envidia Me da Odio Porque los músicos Son seres superiores Yo soy una uruguaya Inferior No No es verdad No es verdad Yo te he visto Levantar muertos De un cementerio María por favor Por favor Por favor Y de qué manera Dale Seguí Entonces no Que los músicos Digamos El El ponerse bordes Como Como cuentista Como cineasta Como músico Siempre En un sentido Mejor Y es más inteligente Lamentablemente Tengo un montón De virtudes No tengo la inteligencia Conmigo Mentira No, no, la verdad La verdad Me ofende Tengo conmigo Otras cosas Que quiero mucho Y las Y las utilizo A favor Y Y también Con los años Dejó de darme Dejé de intentar Buscar la otra De otra manera A ver Voy a También intenté Ah, che ¿Por qué no puedo Yo ordenar las cosas Así? Voy a hacerlo Porque no podés No podés Mi naturaleza Es otra Y aparte Cuando pasa el tiempo Uno se va amigando Con uno Se va conociendo más Se va perdonando Cosas que antes Y aprovechando también eso Viste Una suma de efectos Hace un estilo Total ¿Escuchás bandas Nuevas O están sonando ahora? ¿Te gusta algo? Me gusta un grupo Muy raro Que me encanta De La Plata Que se llama Norma Ay, qué buen nombre Sí Excelente Son como Si fueran unos personajes John Waters Empastillados Cuarentones estudiantes De ingeniería Ponele Todos súper empinchados Con camisa Viste Y hacen una música Muy podrida Y me encantan Los escucho Cada vez que me tomo Unos tragos Me los pongo Ahí Y me animan Me gusta mucho Un grupo que se llama OK Pirámides Que es el grupo Del marido De Sofía Ah, no sabías Que tenías De Germán Mucha atención Mirá A ese grupo Por Eugenia Conocí todo Pity Que para mí Es como si fuera Música nueva Claro Y te diría que hoy Es como mi autor De canciones favorito Qué bueno Cuando estuvo En la trastienda Que estuvo de invitado Pity Cantando con vos Sí Con la tierra Qué bueno Esa barba Que habla de tierra Así que era Versión hermosa Esa son las que tengo Más a mano Después por ejemplo Otro día cayó Carlitos Bandera Con una maqueta Maqueta Que parece un álbum De Michael Jackson No sonaba Extraordinaria Bueno Coqui de Bernardi En Rosario Haciendo una música Increíble siempre Pero no Ya estoy Ya estoy en un sentido Me pasan cosas ya De la edad Que están buenas Que son mieles también Viste No lees Un libro nuevo O no Lees Lo relees ¿Entendés? O volvés a escuchar Cómo hizo Bernstein La Quinta de Malia Claro Vos llegás a lo de Fito Y la gente Pensará Está escuchando rock O está No Suena música clásica O Barenboim Son las cosas divinas Igual Estoy Domingo Al domingo Al mediodía Pero no lo que Digamos No lo que podría estar Hoy A lo mejor No estoy atento A eso Solo si alguien Te lo presenta Sí No Por supuesto Se va abierto Escucho todo Esto que te nombré Es lo más Es lo que tengo a mano Seguramente Ahora he escuchado Más cosas Y en general Me interesan Todo tipo de música Y cómo te viene Que nunca te lo pregunté A vos Porque siempre preguntamos Eso a nosotras Nos gusta saber Cómo viene La Cómo te cae Lo primero Para armar un tema Así es La música Se te viene O se te viene Una frase O Tenés que estar Triste Contento Bueno en realidad Lo tuyo ya no sabemos Podés estar contento Y hacer cosas divinas Porque hay gente Que la musa Es la depre Ay sí Tal vez Tal vez está mal Pero digo ¿Qué te viene primero Para componer? La letra La música Está En un sueño Es un sueño Puede ser Que tengas Un bajón impresionante Que tiene sus ventajas También Quiere adelgazar Deprimarse Vendría bien una depre Una buena depre Bajamos 10 kilos Después No sé Cualquier cosa O sea Todo es inspirador En el mundo A ver A mí Siempre me llama la atención Cuando me empiezan A veces Lees O ves Sobre la idea De la página en blanco Estás tan lejos De mi espíritu De sentirme mirado Por una entidad Policíaca Que me paralice Como si fuera Como si fuera el arte O la música O lo que coño sea Que no me deja escribir Porque ya está todo escrito En un sentido Muchachos y muchachas Que tengan este problema Agarren Miren el lugar Donde están Ahora mismo Descríbanlo Como es exactamente Ese es un estímulo Para empezar a escribir Estamos en un cuarto Con cuatro paredes Una puerta La puerta tiene un borde de madera Con una manija metálica Tenemos un techo azul Con dos cubos Dos cubos acústicos En cada cubo acústico Hay dos luces Micróicas Que nos iluminan A nuestra izquierda Tenemos un aire acondicionado Deikin Que es de un extraño Origen danés O posiblemente sueco María está vestida Con una camisa floreada Y con unas mangas a rayas Preciosa Ya está Ya está Ya es nuevo además Y ya eso te dispara Lo que coño sea No hay manera De tener Digamos Posiblemente Por gente De la gente que viva Con la idea De estar en el panteón De los artistas Pobrecita Posiblemente no haya criado hijos Y no sé para lo que es La alegría y la felicidad De poder respirar Y estar vivo Y no tener la necesidad De tener que De serle fiel A algo O a algo O a alguien Que Para ser aceptado Finalmente ¿No? Eso es Una trampa horrenda ¿La? Es una trampa horrenda Total Bueno Una trampa Yo creo que También Esas personas O muchas de ellas Deben decidir Estar allí también ¿No? Porque Quiero decir Es tan hermosa La vida En un sentido Que está preocupado Por eso ¿Viste? Por favor Hay tantas cosas Hermosas Antes ¿No? En el momento En el que Salió el disco Volviendo a A ese momento Que hablábamos Fue absolutamente Bien recibido Como que Va Yo por lo menos Todo lo que leí Es como el gran disco El mejor disco De los últimos 20 años Como todas las Críticas ¿Estás pendiente O te chupo un huevo? ¿Qué? No A ver Siempre está bueno Que hablen bien Ahora La crítica Es un tema Muy profundo Del cual Hay mucho escrito Y sobre El cual Sobre el cual A veces Se opina Livianamente También Entonces En ese sentido Siempre soy cauto Porque Mientras leo La crítica La mirada Del otro Sería en realidad Mientras Me detengo En la mirada Del otro Nunca me olvido Que también Esa obra Pasó por infinidad De filtros críticos Que son Mis mecanismos Que son Durísimos También Entonces Lo primero que hago Es Detenerme A leerlo A ver Que Cómo 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 están dispuestas Las ideas Y Tu propio espíritu Recibe ahí Lo que Lo que Sí Lo que no Leíste Alguna cosa Que fueron Delirio No digo Ahora Ay sí Miles Pero cosas Como que Pensaste De esa manera Este tema Lo hizo Porque Ah no No Eso es La vida De la historia De mi vida Más allá Más allá De alguien Digo El periodista Que lo escribe Es como Está diciendo No yo sé Que él lo escribe No No Eso está lleno Por eso No Primero hay que rechazar Los laureles Lo primero que tenés que aprender A hacer Toma de la gloria Claro No me da que caer La toma de la gloria Primero hay que rechazar eso Y después reírse también Un poquito Porque Creo que El primer crítico Es uno Y Uno tiene que creer En sus sistemas críticos También Y hacerlo férreos Y uno se hace Uno hace un sistema crítico Férreo Cuanto más lenguaje Conoce Y cuanto más experiencia Tiene sobre ese lenguaje Y cuanto más investiga Sobre los misterios De ese lenguaje Entonces Cada vez tenés más armas Para Para Que se te animen menos A criticar Digo Para bien y para mal Por eso Lo único El próximo objetivo Es A ver Cómo organizo Los próximos Cinco minutos de música O Cómo Sobre Cómo voy a montar La próxima novela Qué voy a hacer Con esos personajes Cómo lo voy a hacer Respirar O el guión Que estoy empezando A escribir ahora ¿Sobre qué es el guión? La historia nueva No te voy a contar ¿Por qué? La gente quiere saber El pueblo quiere saber El pueblo quiere saber Son tres actrices Dos actrices Perdón Un director de teatro Y un adolescente Y se arma un quilombo barba Lindo ¿Y eso qué es? Cazaveteano Cazaveteano Porque a él le gusta Total ¿Eh? Total ¿Qué fecha tiene? No, a eso lo voy a empezar A escribir ahora Ahora estoy empezando A ¿Pero qué te disparó Ese cuento? Salió de una De una escena Que tenía escrita Para una comedia Que nunca filmé Y en un momento Me la animé Y Poco, poco Y avancé Diez páginas Y ahora ya estoy Caliente Ya la quiero terminar Y posiblemente Como ahora presenté Otra película En el instituto Que es enorme Que es novela Que la tengo Hace 30 años Como eso va a tardar En filmarse Me quiero escribir Esta que es de cámaras Más chiquita Para poder hacerla A fin de día Qué inquieto es Esa seguro Se puede hacer Obra de teatro Después Es Porque aparte Adentro del film Hay una obra De teatro Que trata Sobre lo que está pasando En la vida Fuera de la obra Yo tengo una idea Una idea Que nunca se hizo Se me ocurre Que diga él Qué tema ponemos De este disco De La ciudad liberada Y que nos cuentes La historia Un poco De que va el tema Porque A ver Cuál te gustaría Que pongamos Para que escuche la gente Contales A la gente A la gente A ver Déjame ver la lista Porque hay muchas Estás llenas de historias Es tu lista Hay una historia Que es hermosa Mirá Que se llama La mujer torso Y el hombre De la cola me va Es una fábula Futurista Donde En un futuro No sé si tan lejano Habitan mutantes Y donde está prohibido El amor Es como un bien Que está Clandestinizado Entonces La mujer torso No tiene brazos No tiene piernas No tiene cabeza Perdón Tiene cabeza No ve Ok Es una cabeza Con un cuello Y el torso Y él Él Tiene brazos Él tiene brazos Y tampoco Entonces ¿Cómo se genera El amor De estas dos criaturas? Él la abraza Pero es muy difícil Sentir el amor Si no tienes una concha Quiero decir Y el hombre Ameba No tiene donde Poner su tija En sentido Hay un erotismo Ahí en tensión Entonces Como el amor Es una Es una pieza clandestina Ellos se enchufan Con un cablecito A la tierra A una memoria RAM Que es una memoria Así chiquitita Que a la vez Está conectada Con el centro De la tierra Que es donde está guardado El chip del amor Entonces Ellos dos Se conectan Con ese cablecito Hasta ahí Hasta ahí adentro Y se abrazan Y pueden vivir el amor A través de los cables La cabecita De padres El futuro El amor Vamos a hacer Un trazo grueso El amor El dinero Gana el dinero Hoy Pum Es así No les importa Cristianismo Liberalismo Gana el dinero Pum O sea Se reparte la torta No se reparte No se reparte Entonces Simplemente Forzás esa idea La llevas de acá A 30, 40 años Después de una Hiper explosión ¿Por qué no? Puede ser el amor Una situación Totalmente prohibida Black mirror Claro Ok Si les hace falta Un granista Muchachos En Rosario Tienen uno Escuchemos esa Por favor Escuchemos la mujer torso Y el hombre La colámbia Bueno Temazo Invitadaso Invitadaso Contentas estamos Antes escuchábamos Bueno hablábamos De las canciones Y un poco De la devolución Del disco De cuando salió Y todo eso Y había Muchas como Comparaciones Entre comillas Con otros temas tuyos Eso ¿Cómo te lo tomaste? Había uno con Charly Sí Ah ese que yo te dije Ahora lo vamos a hacer Pero antes voy a dar El sostén teórico A ver No soy un extraño Charly García Ese Ok Entonces Se compara con Tu vida mi vida Entonces vamos a hablar Sobre el comienzo El comienzo De no soy un extraño Y después se editan Y lo ponen El comienzo De no soy un extraño Tiene 808 de batería O sea Es una batería digital Tiene palmas En semicorcheas No tiene bajo Y tiene un acorde De un keyboard Tocando Si bemol Re Mi La O sea Sería un sol Sexta novena Corte Ok Tu vida mi vida Tu vida mi vida Tiene batería real Tiene riff de bajo Tiene La palma Está Hace como Una especie Shuffle Hace esto Y el acorde Es Bajo sol Fa Si bemol Re O sea Totalmente Diferente ¿Cuál es? ¿Por qué? Dicen que es similar Porque hay un acorde Menor sostenido Nada más Y el tempo Es similar No es igual Es similar Entonces Ya te hacen Le estás copiando Charly No, no Pero yo no te dije No, no Se dijo en todos lados Por eso me preocupé En investigarlo Ah, bien Claro Cuando lo hice Pensaba en Charly No, pero Aparte en tal caso Lo haces como En un tema No me acuerdo En cual Que metes Una frase De Charly Sí, por supuesto Igual Charly genial Decía en un momento Me muestra De parte De como era Cerca de la revolución En la casa Y yo Charly Es un ritmo Monkeys Está loco Ahora es mío Me dijo Pero hablaban también De canciones tuyas Esta es la Mariposa Ten en color Sí Por supuesto Lo que te decía antes Pero también Es la energía tuya Una suma de errores Es un estilo Muchachos Yo me siento al piano Con la novena Es raro Que me metan Acorde mayor No sé por qué Me pide la novena Después la quito ¿Pero qué quiere decir? ¿Me hablás en español? Por ejemplo Do Do Mi sol Do Ponele No te sentás Y yo toco Do Mi sol Re No Pues no Porque Tengo ese Ese mood Me gusta En novenar Después Me lo quito Por supuesto Pero es así Para componer No para Ya cuando las canciones Están hechas No las haces No venadas A ver No Yo lo que digo Que es como una manera De sentarte a escribir Ok ¿Entendés? Después Tenés que quitarlo Muchas veces Pero muchas veces No Entonces Creo que ahí Hay Por ejemplo Vamos al cine Un poquito Cosa sencilla ¿No? Cuando En una película Scorsese Que habrán visto Muchas de él Que él está Con la cámara Así De golpe La cámara Hace un zoom Va a ser un objeto A toda velocidad Lo hacen todas sus películas Claro Es un estilo Se está copiando No es un estilo No lo hacen Otros directores La sangre El rojo Tarantino Como digo yo Hay un rojo Sangre Un rojo O El La ¿Cómo es? El simetrismo De Kubrick Claro Y bueno Es así Que parecen Quirófanos Hace eso Y cubre Hace eso Y a veces Hace el El zoom El zoom El zoom Que se van metiendo O saliendo De la escena En la música También pasan esas cosas No También lo siento Como un mecanismo Amigable Para como Comunicar Como esta es la La canción Que cumple la función De varias cosas Del cronista Exacto Ah puede ser Puede ser ¿Por qué no? Como para que el otro Que no lo escuchó Lo entienda Es bien intencionado Lo que digo Pero no sé si es así Es probable Es probable En todo caso Todo es para jugar Y tampoco También hay que sentirse Tan genio Es inevitable A personas nos repetimos Y por suerte Si no nos volveremos locos Nadie quiere locura Los snobs Estos pompiers De los que hablaba Stravinsky Se hacen los loquitos Pero la locura La de verdad La que algunos Conocemos de refilón No la quiere nadie Porque aparte Está vivo en la enfermedad Nadie quiere estar Y al dolor Al dolor Nadie quiere eso Entonces Be careful Se meten en la boca Muchas veces Cosas que Ni siquiera saben De qué se tratan ¿A las redes Le das bola? A ver No soy redero Para ir al grano Me prefiero El polvo La mirada El abrazo El beso El chupón Al corazoncito Al te amo Todo por la red Que es una pelotudez Ustedes ponen más te amo En el teléfono En la cara Hay personas con las cuales He dejado de vincularme Hace muchísimos años Porque todo era por la red Es una locura Para los rosarinos Que fuimos criados En los barrios más Arrabaleros De Rosario Nos cuesta un poco Llegar a ese nivel De complejidad Vincular Tecnológica Digamos Por supuesto Que existe El coqueteo Y todo el pelotudismo Que hay dentro Bueno Pero para mover La música Y los shows Y todo eso Es espectacular Sí Tengo gente igual No Hace esto Hace lo otro Y a veces me divierto También Pero No soy un flaco Que esté Pendiente de eso No sé Descubrí el Instagram Hace un año Mucho Y tengo un privado Para Somos 90 Somos pocos Sí Ah El paralelo Sí Claro Ay esto es hermoso Vos querés escuchar Soltá Y contanos antes De escucharla De que va Soltá Es una música Que estaba Adentro de la primera Versión De La Ciudad Liberada Cuando no se llamaba La Ciudad Liberada Que era un disco Para piano solo Que vos escuchaste Mirando el teléfono No no Atendiendo A los canteros Eran Unos 77 chongos Mínimos Continúa Una por minuto Me quedaba en el disco Dios mío Y no paraba No paraba No paraba No paraba No paraba No paraba Mentira Mentira Entonces Con la letra grande No tenía texto Tenía solta 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 Me recordaba un poco A la idea de confiar También De mazo confiar Que otro día Me escribiste Estaba viajando con el disco Volviendo de Mar del Plata Que lindo eso Me hizo bien Que mi amiga Que gran escucha Se tuviera en ese álbum Que yo quiero mucho Pero volviendo a Solta Era un tema Que estaba quebrado en dos Hay un 7 por 4 Bastante complejo Rítmicamente Para llevar el pulso Y que se Se entrecruza Con un 4 por 4 Y Lo lindo fue Mi tarea había sido Intentar Como A mesetar La canción Y que todo volara De una manera Relajada A Brasil A lo brasileros ¿No? Y en el momento dije Minga ¿Viste? No Vamos a tener El swing Del marcito de río Por ahí Por el marcito de aquí o allá Nos vamos a ondular Y en el medio Voy a aparecer Con un caballo Arriba de la mampa ¿Viste? Con unos bajos tremendos Un piano Una guitarra rabiosa Y un tambor así de grande Con un 4 Sólido Y poderoso Que irrumpa Esa sensualidad americana Tiene algo De la De mi pisianismo Musical americano Esa canción Porque están Los dos Swings Digamos El salvaje El 4 La tierra El tango O el rock Y Los 7 Los Los ritmos africanos Si querés Todo lo que se coló Por Por África A través del mar Y que está Por toda América Es el ritmo Del cual yo He escuchado Y he disfrutado Mucho Y me lo he pasado Bien Escuchándolo Está en mi corazón De esas cosas Y soltá Y soltá Soltá tiene esa idea Dentro del tema Que soltá esta forma Y soltá la otra También ¿No? Y es una música Preciosa Con un bajo De Mariano Otero Inolvidable ¿Esta va a estar En el Luna? No sabemos Esta es una De las que está en duda Él es muy Debo decir Es muy de que Le preguntás Que va a estar Y te chucaré Es chucar Ahora vamos a contar Cosas No Ahora voy a Largar la lengua Ahora callate Ahora voy a Soltá Ahora voy a Soltá Pero soltá ¿Qué temas Podemos escuchar En el Luna? No ¿Por qué? ¿Por qué un Pocky Queremos saberlo? No No queremos saberlo ¿Ni uno? No No, pará Un nuevo Y un clásico Que diga Uno que va a tocar Seguro Sí Uno y uno Plegaria Plegaria va a tocar Del nuevo Ok Y de los viejos No sé Hay mil Polaroid 30 años de Por ejemplo Vamos a hacer Polaroid Y vamos a hacer Otro de Que no te voy a decir Cuál Ay Ay Amo Ay Bueno Bueno Pero ahora vamos a escuchar Soltá A pedido de Jess Sí Porque le gusta mucho Sí Y bueno Para todos Porque nos encanta Soltá Y tocá Ay volvimos Yo la verdad Que haría un programa De 9 horas Ponerle mínimo Para salir a comer A beber Pero si no 12 horas A relajarnos A relajarnos Un poquito Somos nosotros Tres nada más Excelente No hay mejor plan No hay mejor plan No el domingo que viene Te voy a decir Ay no olvidé Tal cosa Y bueno Pero no importa Y ya pensaba Ya ven tan tiempos mejores Sí Sí Claro Por supuesto Bueno Luna 28 29 Luna Park No sé Siempre Luna Park Para mí es catártico Viste Pero no No para mí Pasa siempre Es lo más Fito en el Luna Es como ¿Te acuerdas El de naturaleza sangre Con la pasarela En el medio Toda blanca Espectacular Siempre Procede algo Ahí Extraordinario Yo amo Buenos Aires Es la ciudad Donde me revolqué En los últimos 35 años Entonces Es parte de mí Entonces Estar en el Luna Park Es Es estar Como en el Centro del corazón De la ciudad Pase lo que pase En esta puta ciudad Entonces Estar allí Otra vez Vibrando Con gran parte De la tribu porteña Es un hecho Intransferible Solamente Vamos a poder Sentir Aquellos Los que estemos Allí Esa noche No Todos Perdón Todos Ya los que están ahí Ya son Más allá de los amigos Digo El público Ya es familia Son de toda la vida Entonces Se arma una cosa Y No Y cantar Cantar con voz Como eso que pasa Es como único Sí Es alucinante Buenos Aires Es Es Hiper especial Igual en México Estuvo divino Ay perdón No No Porque vi la otra vez Lo que pasó en México Y fue divino No En todos lados Siempre suceden cosas hermosas Ahora Inevitablemente La ciudad Donde naciste Rosario Y la ciudad Y la ciudad Donde vivís Y criás a tus hijos Y donde Donde pasaste Un montón De vicisitudes De todo tipo Son ciudades Icónicas Por lo menos En las comunidades Personales No Y además Como público Digamos Cuando vemos Que vos estás Como disfrutando De eso Viendo que nosotros Cantamos Que sucede algo Que es como que Cada vez más arriba Más arriba Más arriba Y es Muy Es emocionante Deja de hacer un concierto Deja de hacer Un espectáculo De entretenimiento Y eso se trata O con un tema Así que no te imaginabas Que bueno Está bueno saberlo Cuando sabes un tema Que va a tocar Pero también Cuando uno que Ay mirá Me acuerdo Hablando de María Que está hablando De Confiá Me acuerdo cuando salí Cuando debutamos Confiá En Luna Salimos con ese tema Y la gente Al final empezó Confiá Empezaron todos A hacer la palma Y nadie es que se lo sabían Nadie Nadie sabía el tema Fui impresionante Como esas cosas No sé Me acuerdo El estreno Del tema de Piluso En Vélez Sárfil En el primer Amor después del amor Que pasamos la letra Por la pantalla Y la gente Lo cantaba Con nosotros Mira fue Una cosa Pero Son experiencias No humanas Casi Son recuerdos Que están Como tatuados En la piel Lo que pasa Que a veces A mí me parece Que hay shows Que vos vas Porque te gusta Mucho el músico Y va a pasar Algo que está bueno Pero es bastante solemne Y está bien El show de Fito Es como que vos La pasas bien Digamos Más allá de que te guste mucho Es como Ubicas esa sensación Hay buena energía Hay buena onda Es como divertirte Pero llega a haber peligro También en algún momento No pero igual Hay algo que pasa Que decís Porque vos podés decir Ay ya lo vi mil veces Yo voy siempre a ver Y no Siempre es como Ay que El plan Hoy vamos a ver a Fito El plan Que bueno Es el mejor Pino Pago Que pueden decir Y es la verdad Bebé Gracias mamá Y como son los días Para terminar No? Porque basta Los días Estos días De antes De luna Más allá de las notas Y todo Se ensaya Hasta último momento Sí Freguroso Tengo una fama De Sí Pero así sale divino No es por eso O sea La música Es Es un lenguaje riguroso O sea Por supuesto Que también He tenido épocas Panquetas Viste Siguen sallados Un tres a tono Pum Vamos Y el que no puede tocar Se va Y a veces No hay abajo O sigue guitarrita Digo También También me gusta El quilombo En ese punto Y eso también Es parte De una energía Que trae Rock and roll Pero también En el vivo Ahora Tenés toda la aventura Armando Andando Y está todo Perfecto No sé qué Y de golpe Algo falla No pasa nada No pasa nada Pero Pero vos lo escuchás Y mirás No, no, no La verdad No, no, no A mí me gusta acomodar Las cosas Donde van Acústicamente Que los estereos Estén bien Estructurados Que los instrumentos No se superpongan Que sea una partitura Como una orquesta Igual Entonces Estuve revisando Estuve revisando material Estuve revisando material Estaba la música Esta tuya Bueno, tuya Bueno, la fue inspirada En vos María En la filmación Estás vos tomándote Un champagne carísimo Seguramente En mi casa Y yo tocando En el piano Y era una música Hermosa Que estaba Estaba Conspirado en ella De una forma Y no era un coqueteo Ni nada Era con los amigos Ahí No, pero mandamelo Ponele letra Y mandamelo Ah, ella quiere la letra María Paula María Un día me dijo Pero si yo Pero yo te digo Marieta Qué hijo de puta Lo hizo antes Marieta Nada que ver Marieta está basado En El divino Marieta En la historia Media después Media después No, son boquitas pintadas Eso Sí, total Pero como él me dice Marieta Ay, pero si yo Ya lo tenés Callate Ay, ya callate Vos también Qué pedigüeña Ay, todo Te pide todo Ah, ella quiere todo Basta con los trapitos al sol Mandamela esa Ay, te la mamá Te la mamá Por favor No sé de qué estábamos hablando Nada, nos estábamos despidiendo No te dejamos ir No te queremos dejar No me dejen ir La próxima con música Sí, la próxima Vamos a hacer eso Siempre Esto lo hace Tiki-tiki Se pone Y te lo canta ahí Entonces eso es muy hermoso Y ella se desmaya La próxima Sí, la vamos a hacer A la próxima, sí Sí Vos lo decís Vos lo decís ¿Por qué no? Queda grabado Está registrado Está tú lo registrado Bueno Te deseamos el Feliz Luna Park Las quiero ver ahí Sí, obvio Saltando Obvio Sí, y revolviendo Corpiño también Corpiño no Corpiño de otras Claro No Corpiños ajenos Revoleando Te revolviendo Te revolviendo Te revolviendo En la rueda media Te revolviendo Corpiño Dale Quedamos así Ahí va Le doy la mano Palabra tomada Gracias Gracias hermosas Un poquito paes En domingas Aleluya